Música 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 Al ignorante, ignóralo Al sabio, sabialo Al que madruga, Dios la ayuda Me tené podrido, me tené podrido Como dijo el gran profeta Majo Ahora se armó relajo No, no Este miércoles Que pasa manito Oxígeno, no Billy, dejamos los caballos mal parados Los llevó el cepo Los panches son muy ricos, pero más me gustan los sándwiches Me resbala Invitémoslos con el pastel Tómalo, chau Tenemos baile Oh, si bailaremos Y sobre todo, mucha diversión Nace el amor En el lejano oeste Amor de mi vida No, no, no Tengo una casa en la montaña No, 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 no Quiero hacerte un secreto No, no, pero no era secreto en la montaña en la película No, no, no terminamos con ella Nos esperamos aquí en la tele con dos invitados De lujo, la señora Vicky Rodríguez Y el señor Cairo Rock and Roll Herrera Este miércoles después de Rápido Mentiras Viví la emoción en la tele Tengo una casa en la tele Tengo una casa en la tele